El coro de este congreso para dar inicio a la aprobación después de que sometiéramos a nuestro directorio nacional el cambio de logo de nuestro gran partido de la gran alianza por la unidad nacional para convertirlo en el próximo presidente de la república. Gracias a ustedes por ese apoyo y no dudamos de que el partido gana será el partido de gobierno en las próximas elecciones. Vamos por apertura de este congreso. Muchísimas gracias y que el señor le bendiga. A continuación, como punto número tres, tendremos la lectura y la aprobación de la agenda del décimo tercer noveno congreso nacional, sesión extraordinaria, a cargo de la licenciada Sandra Romero. Establecimiento del coro por la directora nacional de actas y obligaciones. Declaración del inicio de la sesión extraordinaria del décimo tercer congreso nacional y palabras de bienvenida por el presidente del partido, licenciado Andrés Rovira. Lectura y aprobación de la agenda del décimo tercer congreso nacional de sesión extraordinaria. Lectura y aprobación del acta del décimo tercer congreso nacional, sesión extraordinaria, celebrado el sábado catorce de julio del año dos mil dieciocho. Palabra del director vicepresidente de organización y área legal, doctor Nelson Guardado. Palabra del director vicepresidente de campaña y asuntos estratégicos, licenciado Guillermo Gallego. Lectura y aprobación del proyecto final de reforma de los estatutos del partido de gran alianza por la unidad nacional GANA, que propone el directorio ejecutivo nacional ante el congreso nacional para su aprobación. Palabra del cierre por la parte de la fórmula presidencial electa para participar en las elecciones a presidente y vicepresidente de la República de El Salvador a celebrarse el 3 de febrero del año dos mil diecinueve. Varios. Retiro de autoridad. A continuación viene también la lectura y aprobación del acta del doceavo congreso nacional, sesión ordinaria, celebrado el día sábado catorce de julio del año dos mil dieciocho, a cargo de la licenciada Sandra Romero. Acta de sesión ordinaria del doceavo congreso nacional del partido político Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA. Acta número doce. Reunidos los miembros del Congreso Nacional del Partido Político Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA en la sede nacional a nueve horas del día catorce de julio del año dos mil dieciocho, la directora de actas y afiliaciones estableció el coro manifestando al señor presidente del partido que la comisión de acreditación le informa la presencia de trescientas cuarenta congresistas debidamente acreditados quienes comparecen por convocatoria pública y privada, efectuada por el director ejecutivo nacional de la Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA, publicado en el periódico de la prensa gráfica, página setenta y uno del día once de julio del año dos mil dieciocho, así como los convocatorias privadas personales con los cuales se establece el coro necesario para celebrar la sesión ordinaria del doceavo congreso nacional del partido político GANA. GANA. Acto seguido, el señor presidente del partido, licenciado José Andrés Rovira, expresó que habían establecido el coro necesario para la sesión ordinaria del doceavo congreso nacional, se da por instalado, procediendo la directora de actas y afiliaciones a dar lectura a la agenda de desarrollarla, que fue aprobada por unanimidad de los congresistas y contiene lo siguiente. Uno, establecimiento del coro por la directora de actas y afiliaciones. Dos, declaración del inicio de la sesión ordinaria del doceavo congreso nacional por el presidente del partido, licenciado Andrés Rovira. Tres, lectura de agenda y aprobación de la agenda del doceavo congreso nacional ordinario. Cuatro, lectura de la acta del onceavo congreso nacional celebrado los días siete y ocho de octubre del año dos mil dieciocho. Cinco, palabras de bienvenida del presidente del partido, licenciado Andrés Rovira. Seis, palabras del director, vicepresidente de organizaciones y áreas legales, director Nelson Guardado. Siete, palabras del licenciado Guillermo Gallero. Ocho, aprobación y ampliación del plazo de inscripción para las elecciones internas de presidente y vicepresidente de la república. Nueve, autorizaciones. Diez, varios. Once, cierre del congreso. Agotada la agenda del presidente del partido, dio por cerrada la sesión del doceavo congreso nacional, sesión ordinario y no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presencia de actos. Vamos todos unidos por el salvador. A continuación, nuestro presidente solicitará aprobación por parte del congreso. Solicito a los congresistas en esta mañana que levanten su mano en señal de aprobación. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Como punto número cinco, vamos a escuchar las palabras de nuestro director, vicepresidente de organización y área legal, doctor Nelson Guardado. Buenos días para todos y todas. Qué bueno estar acá reunidos nuevamente. Queremos primero agradecerle a Dios que nos ha permitido llegar en esta mañana y reunirnos con el objetivo de celebrar nuestro décimo tercer congreso extraordinario. Queremos dar la bienvenida a nuestro presidente Rovira, nuestro vicepresidente Guillermo Gallego, nuestros amigos del directorio nacional, por supuesto, nuestra bienvenida a Federico, él es el secretario general del Movimiento Nuevas Ideas. Bienvenido. Y por qué no decirlo, tenemos con nosotros a una de las dos personas que estarán en casa presidencial el próximo año. José Luis Ulloa. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Queremos decirles que fueron convocados. Nuestro directorio tuvo bien someter a raíz de una solicitud recibida para presentar ante los congresistas una reforma a nuestros estatutos. Esto tenía que pasar por varios caminos, varios procesos. En ese sentido, aquí presentes, queremos agradecer en nombre de nuestro directorio, a nuestro grupo parlamentario, a todos nuestros diputados, a todos nuestros directores departamentales, directores municipales, nuestros alcaldes y alcaldesas, nuestros concejales a nivel nacional, que son 400 concejales en el territorio, a todos nuestros liderazgo municipal, cantonal, de Valle, de Notificación, no importa de dónde, hoy están aquí presentes con esas delegaciones para que celebremos este congreso. Esa solicitud que recibimos en aquel momento, ya decía nuestro presidente, de reformar nuestros estatutos en cuanto a la bandera, el símbolo que nosotros tenemos, que es la bandera naranja con las cuatro letras, definido como gran alianza por la unidad nacional, se llevó a cabo la consulta, fue aprobada por nuestros diputados, fue aprobada por nuestros directores, se hizo la consulta en el resto de lugares, hemos tenido el respaldo de poder someter ante ustedes, hoy en este congreso, dicha propuesta en uno de los puntos. Pero esto ha seguido, ese proceso, ese mecanismo de ley. Algunas personas nos han dicho, mire, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Queremos decir así, muy enfáticamente, aquí está Gana, que es el color naranja, aquí está el movimiento de nuevas ideas, que se suma a este esfuerzo, apoyando al próximo presidente del país. Este esfuerzo, este esfuerzo, que también es avalado en una alianza por amigos de la dirección, y por qué no decirlo, de la base del CDE, y algo más importante, este esfuerzo, que estamos llevando a cabo, representa las aspiraciones del pueblo salvadoreño, representa la inclusión, representa la esperanza, y la esperanza, de miles y miles y miles de salvadoreños, hoy ha sido depositada en Nayib Bukele y Félix Ulloa. Por eso, no podemos fallar. Tenemos que dar pasos firmes, pasos claros, pasos contundentes. En ese sentido, es que hoy se somete, ante ustedes, esta propuesta, que incluya, no sólo a Gana, no sólo al movimiento Nueva Cede, no sólo a la base del CDE, sino a esos miles de salvadoreños, que van a garantizar una victoria el próximo 3 de febrero. Así que, no estamos despojándonos del color naranja. Nueva Cede no está cambiando de su color, ni de su partido. Estamos poniéndonos del lado de los salvadoreños, del lado de los problemas de la gente. Y por eso, el que ustedes han visto que ha circulado por ahí, no sé si este es el rectángulo, un rectángulo que lo hicieron cuadrado, pero no es cuadrado, es un rectángulo, que es el que se va a someter, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo vean, este color, así como está presente, es un color, es un color, es un azul fielo, el azul fielo como el cielo salvadoreño, el que nos protege, el que nos tiene ahí a todos, y distintamente si estamos en El Salvador o no, es el cielo, el cielo salvadoreño. Aquí está representado, y es lo que, una vez sometido al Tribunal Supremo Electoral, y ellos estimen los convivientes, va a aparecer en la papeleta, en la papeleta de votación. Aquí está Nueva Elea, aquí está Gana, aquí está CED, aquí estamos todos. Por supuesto que, después de haber realizado, después de haber realizado, todo el procedimiento legal que nos corresponde, pues viene la otra etapa. La etapa es que ustedes puedan ratificar esa consulta, y luego, pues si ustedes ratifican, llevarla hacia el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que hacer lo pertinente. Lo que sí hemos escuchado, en distintos lugares, en los 14 departamentos, en los 262 municipios, en cada rincón donde hemos ido, es que, con Nayib, con este color, con este esfuerzo de salvadoreños, todos, vamos a ganar, y vamos a llegar el 1 de junio, a casa presidencial. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias, doctor Nelson Guardado. Y a continuación, vienen las palabras del director vicepresidente de campaña, y asuntos estratégicos, diputado Guillermo Gallero. Gracias, Gracias, buenos días. Al igual que el doctor Guardado, yo quiero agradecer a Dios, esta oportunidad que nos dan nuevamente, de estar juntos, darle la bienvenida, a los amigos, de Nuevas Ideas, Federico, a Félix, a Mario, a Conan, a Eni, a, 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 a Rogelio, y a todos los que nos acompañan, sean bienvenidos, este es su casa. Nos sentimos muy complacidos, de que nos puedan acompañar. Y por supuesto, un saludo a nuestro presidente, a don Andrés, y a todo el director nacional. Gracias, a cada uno de ustedes, que se ha tomado el tiempo, para asistir, a este histórico día, donde estamos dando, un paso firme, para la victoria, del 3 de febrero, del año 2019. Esto, esto, es fundamental, y trascendental, que lo podamos realizar. Aquí vemos varios fundadores de Gana, Mario Tenorio, Lupito, el doctor Guardado, mi persona, y no sé si se me escapa otro por ahí. Y por supuesto, que se siente nostalgia, pero uno en la vida, debe ser práctico, pragmático, y después de hacer análisis, junto a nuestro candidato, a Nayib, a quien por cierto, le mandamos un caluroso saludo, y le deseamos que estemos bien. Por motivo, lo podrá decir Félix, Félix lo podrá decir mejor que yo, pero por motivo de fuerza mayor, él parece que está fuera del país, y no nos puede acompañar, pero está pues la delegación, encabezada por Federico. Uno siente nostalgia, por una decisión, una decisión como esta. Pero la nostalgia, la vamos a recuperar con alegría, con satisfacción, cuando el 3 de febrero, estemos logrando un triunfo importante, para el país. Diciendo ya, basta de 40 años de gobernación, de ARENA, y del FMLN. Se acabó y se terminó esto. Este proceso, este proceso, bien lo decía el doctor Guardado, tuvo que pasar diferentes instancias, pero hoy lo traemos ante ustedes, que son la máxima organización, o dirección, de nuestro partido político. Yo no quiero, convencerlos, de que vamos a ganar. Yo no quiero, pedirles, que nos apoyen, algo que creemos, que puede estar malo. Yo solo quiero, pedirles, que tengan confianza, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos proponiendo. De esta manera, nosotros vamos a consolidar, un triunfo, en las próximas elecciones. Y quizás, quizás los demás nos gustan, yo les quiero preguntar, ¿no quieren ustedes, que les zampemos, riata arena, en las próximas elecciones? Entonces, 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 tenemos que hacer unas modificaciones. Ya explicaba el doctor, y mostraba, cuál será la bandera, que nos va a representar, en la elección. La bandera, que nos va a representar, el día de la votación, en la papeleta. Por supuesto, que nosotros podemos continuar, con nuestros colores, de los cuales nos sentimos, profundamente orgullosos. El color naranja, el color naranja, siempre, siempre, lo vamos a llevar en el corazón. Siempre. Ese no lo podemos quitar. Pero tenemos que dar, este paso importante, para poder lograr, un triunfo contundente. Hoy por hoy, nos corresponde, hacer este ejercicio. Yo quiero pedirles, también, antes de terminar, que no descuidemos, algo que es sumamente importante. Ya estamos trabajando, en algunos departamentos, y es la organización, de los centros de votación, preparar a la gente, para que pueda, defender el voto. votos por Nayib, Bukele, y por Gana, van a llegar, muchos, cientos, miles, pero es obligación nuestra, poderlo defender. Porque es ahí, es ahí, en las juntas receptoras, de voto, donde nos pueden hacer, trampa o truco. Si la victoria, es contundente, por más tribunal, supremo electoral, en contra de Nayib, y en contra de Gana, que puede existir, si la victoria, es contundente, en las urnas, no nos lo van a poder quitar. Comprometanse, yo les quiero pedir, un compromiso, comprometerse, a cuidar, los votos, por Nayib, y por Gana. Comprometanse, y vamos a hacer, más historia, en este país. Vamos a cambiar, este país, este país necesita, un cambio, y solo, de la mano de Nayib, y Gana, lo podemos lograr. Muchas gracias, que está en la palestina. ¡Gracias! 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 De la lectura y la aprobación del proyecto final de reformas a los estatutos del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, que propone el directorio ejecutivo nacional ante tan distinguido congreso. Esto estará a cargo de la licenciada Sandra Romero. Posteriormente, nuestro presidente solicitará la aprobación al Congreso. Proyecto final de reformas a los estatutos del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, 19 de agosto del 2018. Artículo 1, se reforma el artículo 4 de la manera siguiente. Artículo 4, sus colores serán celeste y blanco. Su emblema y distintivo estará representado por medio de una bandera rectangular con fondo color celeste y en el centro de la misma un aro con color blanco que contiene en su interior una figura que representa una golondrina en posición ascendente, en color blanco. Sus tonalidades son celeste, pantón 2985C, RG, R100G195B239, Número 64C3F, CMYK, C, 79%, M, 0% y 11% K, 0%. Solicito a los congresistas su autorización levantando la mano para el cambio de logo de nuestro partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional. ¡Aprobado por unanimidad! ¡Aprobado por unanimidad! Y es de esta forma como gana, ha cambiado sus colores, ha cambiado su bandera para poder participar en las próximas elecciones presidenciales. ¡Rubo al triunfo! Nuestra patria dentro del corazón Nuestros ideales hacen firme nuestra unión Somos la opción de una fuerza en democracia nos iluminan la verdad, nos iluminan la verdad y la razón ¡A partir de este momento! Nos quedaron las luchas infructuosas vamos seguros con fe y con valor Hoy más que nunca vamos por el pueblo ganamos junto al pueblo por el bien de El Salvador Somos la opción justa y digna de una alianza que se apoya en Dios con nuestra lucha ganamos todos ganar la patria gana El Salvador Como siguiente punto de la agenda viene también la presentación del chaleco oficial con los nuevos colores de gana y vendrá la imposición de nuestro presidente a nuestro candidato a vicepresidente ¡Los nuevos colores de gana! que nos identificarán en las elecciones presidenciales ¡Seguros! ¡A casa presidencial! Estos ideales hacen firme nuestra unión Somos la opción de una fuerza en democracia Nos iluminan la verdad y la razón Y a continuación vamos a escuchar las palabras del secretario general de Nuevas Ideas Gracias, licenciado Don Feredico Alinker Bueno, muchas gracias Gracias a la mesa de honor Licenciado Rovira, muchas gracias Gracias a todos los miembros de Nuevas Ideas de Gana del CD que nos acompañan este día En nombre de Nayib Bukele que como ya dijeron por razones personales de fuerza mayor se encuentra fuera del país y en nombre de mi persona agradecerles también a todos los miembros de Nuevas Ideas de Gana de Cambio Democrático pero también a los miles y millones de personas que en el pasado habían estado apáticas a la política y que ahora se nos han sumado para transformar nuestro querido El Salvador démosle un fuerte aplauso también